... Muy buenas Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo surgió? ¿Fue en Galicia contemplando el mar? Bueno, evidentemente como ingredientes al final de la historia del proyecto, sí. Después a nivel ya formal, en realidad fue un poco la consecuencia de varias casualidades. La primera, que yo ya llevaba tiempo trabajando en otros proyectos de animación, pues estándar, comercial, algunos de los que están del otro lado de la exposición. Yo, cuando pinto, cuando hago cómic o cuando hago ilustración, en el que soy autor y, por tanto, controlo todo el proceso de principio a fin, cuando hacía dibujos animados yo era una parte, según los créditos de la película, pues importante, pero al fin y al cabo una pequeña parte y después, a partir de mis dibujos, había cientos de personas que trabajaban después. Tenía ganas de hacer algo personal, realmente, donde lo pudiese concebir como una obra de autor. Y la otra casualidad fue encontrar, por un lado, a Nani García, que fue el músico, y encontrar también una persona como fue Chelo Loureiro, que fue la productora ejecutiva. Al juntarse todas esas partes, fue lo que nos permitió desarrollar un proyecto tan atípico como de profundis. La diferencia con la animación estándar, tradicional, en dos dimensiones, es que, efectivamente, las imágenes están pintadas. La animación se consigue no tanto haciendo cuadro a cuadro las 24 imágenes que hay en un segundo. Para poder tener la continuidad en la pintura y que lo que veamos sea mover toda la pintura, lo que hacemos son, lo que hice fueron dos cuadros del mar embravecido, que están muy próximos en la línea de tiempo. Entonces, se anima por ordenador de ese mar a este otro. Entonces, se hace una sucesión en el que tenemos dos imágenes, más o menos, cada segundo, medio segundo, lo que perdemos en la espectacularidad de movimiento, porque, claro, no nos permite hacer grandes despliegues, ver personajes corriendo, saltando, tal, pero lo ganamos en, precisamente, eso, profundidad de la imagen. ¿Cuánto tiempo hace que bullea en tu cabeza? No, eso, muchísimo, más de cuatro años. Esta es la tercera versión del story, es ya muy simple. Soy de la escuela, digamos, de la gente que me gusta saber qué es lo que voy a rodar. Es decir, creo que el margen de improvisación, para mí, eh, hablo a nivel personal, me gusta que las sorpresas sean sorpresas, que existan. Es un poco una muestra de, así, muy aproximada, de eso, de cómo se... El trabajo en capas. Exactamente, cómo se elaboran las capas. Entonces, efectivamente, de hecho, aquí habría más capas, porque cada uno de los bandos de peces es una capa aparte, la propia ciudad tiene un par de capas. Entonces, bueno, es cierto que la capa que le da profundidad a la imagen es la de las rocas, que es la que se va alterando en la perspectiva, ¿no?, cuando se mueve la cámara. Después, en lo que es saturación del color y, sobre todo, bueno, yo es que hace muchísimos años que el acrílico ha sido el medio que más he utilizado. En este caso, en Men in Black, no, era una producción de la Columbia con Dreamworks, de Spielberg y con la Warner, y había, pues bueno, un equipo de guionistas, bueno, fue una producción a lo grande, ¿no? Es decir, yo en Men in Black lo que era, era el creador de personajes y el director de estilo. Quiere decir que todo el resto de los dibujantes tenían que seguir mis indicaciones y el tipo de dibujos y los personajes que yo creaba. Es una parte de la programación infantil y juvenil de la televisión de Galicia. Iba a ser para la Forta, para todos los canales oficiales, autonómicos, pero que, bueno, al final se quedó en la emisión en Galicia.